En lo que va de este año, las solicitudes de la licencia de higiene y seguridad ocupacional han aumentado por las empresas en el Ministerio del Trabajo. La licencia tiene como fin de que haya una reducción de accidentes y enfermedades laborales. Actualmente, hoy en día, las empresas tienen que llenar un requisito muy importante en materia de higiene y seguridad ocupacional, que es la licencia de higiene y seguridad ocupacional. Esta es emitida por el Ministerio del Trabajo y tiene su razón en darle los requerimientos mínimos a las actividades de trabajo de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tiene que haber una tendencia de reducción de accidentes laborales y enfermedades profesionales a nivel de país Nicaragua. Rodríguez dijo que hay al menos 22 requisitos que cumplir para dicha licencia. Depende de la estructura, o sea, de la cantidad de trabajadores y depende de la actividad económica, se rigen 22 requisitos. Estos requisitos van desde planes de emergencia, evaluaciones de riesgo, entrega de equipos de protección personal. También hay requisitos de interés social, como es el integral 1% de personas con discapacidades. También se ve el trabajo de la mujer y condiciones generales de higiene y seguridad ocupacional. Lo que estamos viendo es que se pretende darle las garantías mínimas a los trabajadores para reducir los accidentes laborales dentro de sus trabajos. Mire, esto desde 1996 se ha venido promoviendo la ley de higiene y seguridad ocupacional, ley 618. Ya en este 2023, la mayoría de las empresas tienen que estar con su licencia de higiene y seguridad ocupacional. Es decir, ese proceso de inducción, el proceso de dar a conocer y el proceso de implementación, yo creo que ya pasó. Y ahora tenemos que regir todas las organizaciones con la licencia de higiene y seguridad. ¿Qué nos sirve para hacer tanto exportaciones e importaciones en la dirección general de aduana, en la dirección general de ingresos? Se ha vuelto un requisito para todos los entes económicos el tener esta licencia de higiene y seguridad ocupacional. Noticias 12, Darren Tellez.